Este centro es el proyecto museístico más importante que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid en sus últimos tiempos. Es un museo dedicado exclusivamente al arte contemporáneo y el balance de estos cinco años no puede ser más positivo. Se ha convertido ya en uno de los centros más vanguardistas e innovadores de España y en uno de los principales museos a nivel europeo en el arte contemporáneo. Desde su apertura, el centro se ha preocupado de acercar el arte contemporáneo a toda la sociedad, consiguiendo hasta el momento más de 350.000 visitantes. Más de un 65% de los visitantes que tiene este centro son visitantes que vienen de fuera de Móstoles, de fuera de Madrid y también más de 12.000 de fuera de toda España. Además, un 58% de sus visitantes ha repetido de manera habitual para venir a ver las actividades y exposiciones que aquí se realizan. Y un 32% ha realizado más de tres visitas en el último año, lo que refleja ya una gran identidad de este centro con los ciudadanos. Pero además, fue una apuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid por descentralizar las grandes instituciones culturales y llevar la cultura de calidad, de excelencia y de referencia a todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Madrid es un lugar en el que la modernidad y lo tradicional conviven de manera perfecta, creo que en gran armonía, y nos permite disfrutar de una oferta cultural rica y diversa en todo el territorio y con toda la gente. ¡Gracias!